¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de las etapas de los desafíos legendarios que nos dice Coloca carteles de bienvenida en Parque Placentero y albercas adormecidas. Esa vez vamos por la ubicación de albercas adormecidas, necesitamos cuatro para hacer este desafío. Así que vamos con el intro y les enseño esas cuatro ubicaciones. Ok, aquí tendremos la primera de todas. Pues ya está. Es exactamente en esta zona. Les enseño en el mapa. Ahí está. Ahí es una. Luego la siguiente la tendremos aquí adelante. Aquí está. Segunda, su ubicación. La tercera la tendremos aquí. Vamos, déjenme mover un poco y ahí te les enseño la ubicación. Vámonos amigos, vámonos. Ahí está la ubicación de la tercera. Y la cuarta se encontrará aquí. Con las cuatro ubicaciones tendremos nuestras, todas las ubicaciones para hacer este desafío. Cuatro ubicaciones, bastante fácil. Si este video fue de tu ayuda, deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.